¡Suscríbete! Eran muy brillantes e intensas. Parecían bengalas de magnesio, pero no se parecía a nada que conociera. ¿Qué diablos es eso? Ninguno decía nada porque estábamos todos sobrecogidos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Al ser piloto, lo primero que pensé fue qué clase de avión podía ser. Vuelo por esta zona bastante a menudo y conozco el tiempo que se tarda en ir del punto A al B. Estimé que la velocidad era de miles de kilómetros por hora. No era posible que algo moviéndose a esa velocidad no produjera ni un sonido de resistencia al aire ni de ningún otro tipo. Las luces alcanzaron un punto muerto sobre Stephen Dill. No sabía si estábamos en la guerra de los mundos o qué. Y entonces las siete luces se alinearon en vertical. Las luces de atrás se morían de forma distinta. Tenía siete luces, cada una parpadeando a destiempo. Se quedaron ahí durante un momento y de pronto resplandecieron como una llama. ¿Habíais visto algo así? Jamás había visto algo parecido en toda mi vida. Se parecía a una llama por combustión química. Y entonces, de pronto, desapareció. No dejó ni una señal. Se desvaneció. ¿A dónde ha ido? ¿Qué rayos? Nunca había visto nada parecido. Lance Jones subió a su coche y se largó. Estaba muy asustado. Ni siquiera dijo, adiós, ya nos veremos, ha sido genial. Ni nada parecido. Simplemente salió pitando de allí. Mike y yo nos miramos y dijimos, ¿qué diablos ha pasado? No le encontraba ningún sentido. Teníamos que decírselo a alguien. Así que nos fuimos a su casa para contarle a su mujer, Claudette, lo que acababa de ocurrir. Claudette. Hola, chicos, llegáis temprano. Había unas luces, estábamos en la hoguera. Las vimos por encima de los árboles. Calmaos. La primera reacción de Claudette fue incredulidad. Y dijo, está bien, chicos, voy a llamar a Lance. Y le dijimos, adelante, llama a Lance. Él te dirá que es cierto. El por qué Lance tenía más credibilidad que nosotros aún no lo sé. Y antes de decir nada más, creo que Lance le dijo, corre, sal afuera. Creo que está volviendo. Está bien, vale. Más vale que sea bueno. Esta vez estaba más cerca y a menos altura. Esa cosa estaba demasiado cerca. No era algo que pasase de pronto por el universo. Se acercaba a nosotros. Y de pronto aparecieron dos F-16. Los propulsores a pleno rendimiento con las llamas detrás persiguiendo a esa cosa. Vivimos cerca de tres bases aéreas distintas. Y nunca habíamos visto F-16 a esa altura. Y mucho menos en plena persecución. Parecía como si les mantuviese a raya. Como si pudiese controlar su velocidad mejor que ellos. Lo vimos ir hacia el este hasta que desapareció de vista. ¿Por qué iban los militares a perseguir algo si fuese creación nuestra? Obviamente, no lo harían. Así que las preguntas eran, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Son peligrosos? Tenía muchas preguntas y necesitaba las respuestas. Antes de irme esa noche les dije a Mike y a Claudette, vamos a llegar al fondo de esto, pero tenía prisa por ir a mi casa. Mi primera reacción fue pensar que si era el fin del mundo, quería estar en casa y proteger mi hogar, a mi mujer y estar con mis seres queridos. Trataba de procesar todo lo que habíamos visto esa noche, de encontrarle sentido. Cariño, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Hemos visto algo extraño, unas luces muy raras en el cielo. Cosas que nunca he visto antes. Un par de jets han ido tras ellas. Vaya. Mi mujer se dio cuenta de que estaba muy afectado y supo que le estaba diciendo la verdad. ¿Era un ovni? No lo sé. Me rogó que no le contase a nadie lo que había visto. Cariño, escucha. No puedes ir por ahí hablando de ovnis. Lo que hemos visto es real y voy a averiguar lo que era. Pero... No quería que hablase de ello porque pensaba que la gente creería que estábamos locos. Pero los hombres somos así. Tienes que contarlo y hacer lo contrario de lo que te dice tu mujer. Si hubiese estado yo solo, no habría dicho nada. Pero como éramos tres pensé, necesito hablar de ello. Y esperaba que más gente lo hubiera visto. No dormí ni media hora esa noche. No podía dormir pensando en lo que nos había pasado. A la mañana siguiente, llamé al aeropuerto de Stephenville, en Texas. Soy piloto y la gente del aeropuerto me conoce. Saben que puedo ser muchas cosas, pero no soy un mentiroso y no me invento historias. Así que se interesaron en lo que les conté. Llamaron a la torre de Fort Worth, que es donde está el radar, para ver si había algo fuera de lo normal por la zona. Intentaron conseguirme respuestas, pero no encontraron nada. Eso me resultó muy extraño. A continuación, llamé al periódico para ver si alguien les había llamado o había visto algo. Cuando le conté a la periodista lo que vi, era la primera vez que ella escuchaba algo así. Creyó que mi historia era creíble y decidió publicarlo. La respuesta supera todas las expectativas de Steve. Mucha más gente había visto lo mismo. Pero, a la mayoría de la gente no le gusta toda la atención mediática. No querían que mencionasen sus nombres. Hablé con muchos para que lo hicieran público, ya que yo lo estaba haciendo, y les pedí apoyo. Y uno de ellos se animó. En la noche del 8 de enero de 2008, en las afueras de Stephenville, Texas, Steve Allen y un grupo de amigos vieron cómo aviones militares perseguían unas luces extrañas. Pero no fueron los únicos testigos de este misterioso suceso. Llamé al periódico local. Hablé con la redactora y le conté lo que vimos. Me preguntó si podía publicar un artículo y le dije, asegúrate de poner mi teléfono por si alguien que lo haya visto me quiere llamar. Hablé con unas 60 personas solo el primer día. Me dieron sus nombres y direcciones. Me contaron lo que dieron. Traté de obtener todos los detalles que pude. Y les pregunté, ¿daríais la cara? La mayoría no quiere hablar en público, pero un policía del condado, Leroy Gaitan, da un paso al frente. Llevo en el cuerpo de policía más de 20 años. Soy agente y soy elegido por los votantes. Mi credibilidad podría estar en juego. ¿Mamá lo ha pasado bien? Sí, se llevó una sorpresa. Era el cumpleaños de mi mujer. Y habíamos comprado un pastel y cocinado para ella. ¿Qué es eso, papá? Mi hijo señaló hacia el cielo y dijo, Papá, mira esas luces. Cogí mis prismáticos para intentar verlo más de cerca. Y lo único que conseguí ver fueron unas luces brillantes y azuladas, como fluorescentes. Durante ese rato, yo trataba de observarlas de cerca. Y mi hijo, que tiene 10 años, no paraba de hacerme preguntas. Papá, ¿es un platillo volante? ¿Qué es? No, no. Supe que eran jets porque pasan muy a menudo por nuestra casa y los oímos. ¿Qué era eso? Pensé, ¿será alguna clase de ensayo? ¿Qué es? Todo ocurrió muy deprisa y no paraba de preguntarme a mí mismo. ¿Es de fuera de este mundo? ¿Es militar? El periódico local investiga la historia y contacta con las fuerzas aéreas americanas. Informaron de que no tenían ningún avión en la zona y que no ocurría nada. Eso me alarmó porque sé identificar un F-16 cuando lo ven. Enseguida negaron que hubiera aviones militares aquella noche. Y yo sabía que por lo menos había dos, porque los había visto. Eso me preocupó bastante. ¿Qué estaban ocultando? Para Steve Allen, la negativa hizo aumentar su determinación. Quería averiguar la verdad a toda costa. Aunque significase quedar en ridículo ante los medios y ante la gente, queríamos llegar hasta el final. Steve contacta con la Mutual UFO Network, conocida como MUFON, una de las organizaciones más antiguas y complejas en la investigación de ovnis de todo Estados Unidos. Ellos envían a Stephen Bale al director de investigaciones, Robert Powell, para investigar el caso. Lo primero que tratamos de determinar fue... ¿Podría ser un avión? ¿Alguien volando con las luces puestas? ¿Podría ser una estrella? No estamos hablando de hombrecillos verdes y grises. Hablamos de un suceso. Un objeto volador no identificado que nadie podía reconocer. Y como científico, debes investigarlo. Solo en unos días, la investigación da con 17 testigos que corroboran la versión de Steve Allen. Funcionarios, hombres de negocios, agentes de la ley, muchos testigos diferentes. Lo que hacía de Stephen Bale un suceso único de avistamiento ovni, no era solo que hubiese 17 testigos, sino que cada uno lo vio en momentos diferentes, sobre un árbol y sobre otros lugares en un intervalo de tiempo de media hora. Así que no era un solo avistamiento en común. Era algo extraordinario. De pronto, otro testigo de peso da un paso al frente. Cuestionando la versión de los militares de que no había nada raro sobrevolando Stephen Bale. La noche del 8 de enero de 2008. La noche del 8 de enero, uno de mis agentes estaba en el centro, cerca del juzgado del condado aquí en Stephen Bale. Y me contó que vio un objeto enorme. Le pregunté y dijo que pensó que era un avión a punto de estrellarse. Dijo que vio el contorno, la silueta y también unas luces. No tardó en darse cuenta de que no era un avión, porque pasó de estar horizontal a ponerse en vertical, cerca del juzgado. Y luego se fue hacia el este. Apuntó su radar hacia esa dirección. No iba muy rápido, a unos 30 kilómetros por hora. Debido a mi experiencia de vuelo, conozco la última tecnología en la industria aeronáutica y sus características. Por supuesto, el gobierno tiene los mejores aparatos y se sabe los modelos que tienen y los que no. Quizás lleven algo en secreto, pero no creo que tengan algo parecido a esto. Como ingeniero aeroespacial, el doctor Wallace Fowler estudia diseño aeronáutico y pruebas de vuelo. En el pasado he obtenido autorizaciones y se me permite hablar de ciertas cosas, cosas que sabía en aquella época. Pero estoy seguro de que los militares hacen cosas sobre las que no nos van a hablar nunca. El SR-71, por ejemplo, fue ocultado durante años. El F-117 también se ocultó y hubo extraños avistamientos de este peculiar aparato en el desierto de Nevada. Seguramente por su apariencia pensarían que se trataba de una nave alienígena. Sabía que era algo que nunca antes se había visto. No tienes que ser piloto. Un niño de primaria te habría descrito lo que vio con bastante precisión. Docenas de habitantes de un norteño pueblo de Texas afirman haber visto un ovni y está teniendo repercusión internacional. Cada vez más y más testigos salen a la luz pública. Tenemos a unas 100 personas aproximadamente que han visto algo relacionado con este ovni. Hubo muchos testigos creíbles y avistamientos y todos en la misma zona. El gran número de testigos desata la histeria mediática. Numerosos testigos afirman haber visto en el cielo lo que parecía ser un grupo de luces misteriosas en Stephenville. Y bajo la mirada de los medios, el ejército revela nueva información. Finalmente los militares dieron a conocer un informe en el que se decía que efectivamente tenían 10 F-16 en la zona. Eso me preocupó bastante. Sentí como una traición el que hubiesen esperado tanto tiempo en contarlo. Obviamente trataban de ocultar algo. Estaban encubriéndolo. Si fuese algo relativo a la defensa nacional, entiendo que no me lo cuenten a mí ni a nadie. Solo tendrían que haber dicho es un aparato nuestro, ya está, y no se hable más. Pero la respuesta del gobierno de los Estados Unidos para avistamientos ovni ha sido firme durante décadas. La periodista de investigación Leslie Kane ha pasado los últimos 10 años documentando avistamientos de ovnis por todo el mundo. En los años 50, las Fuerzas Aéreas fundaron un programa llamado Proyecto Libro Azul, cuyo propósito era recibir avisos de los ciudadanos sobre avistamientos de ovnis. En el Proyecto Libro Azul eran expertos en ridiculizar a la gente y en buscar explicaciones a casos especialmente absurdos. Básicamente, eran las relaciones públicas de las Fuerzas Aéreas para banalizar el tema de los misteriosos ovnis. Los militares cerraron el Proyecto Libro Azul en 1970. En el caso de Stephenville, las Fuerzas Aéreas declararon que los testigos fueron engañados por una ilusión óptica. Dijeron que había sido el reflejo de un avión de pasajeros a gran altura. Ni siquiera ellos son capaces de creerse esa estupidez. Otra de las explicaciones que ofrecieron fue la de las nubes lenticulares, nubes estáticas en forma de lentes gigantes a gran altura. Las nubes no van con dos F-16 persiguiéndolas. Era completamente absurdo. El investigador de MUFON, Robert Powell, presionó a las Fuerzas Aéreas para conseguir respuestas. Sin negar ya la presencia de los F-16, ¿qué más sabían los militares? Lo primero que pensé fue intentar conseguir información de los radares, así que envíe peticiones de libertad de información a todas las bases militares en un radio de unos 100 kilómetros de Stephenville. En cada uno de los casos, la respuesta fue no tenemos información relativa a su petición. ¿Qué significa eso? No es ni sí ni no. Enseguida pensé, me pregunto si podría obtener información de la FAA para verificar lo que han visto los testigos. La Administración Federal de Aviación facilitó informes completos de los radares de un aeropuerto cerca de Stephenville. No creo que supieran para qué era esa información, así que logramos que nos la dieran sin decirles lo que estábamos haciendo. El radar daba información detallada de la actividad que hubo en el cielo la noche del 8 de enero de 2008. Era una oportunidad única para corroborar lo que vieron los testigos. Una persona puede mentir, pero un radar no. Powell comienza descartando lo obvio. Había aviones comerciales en el informe. La mayoría a gran altura. Eran los que despegaban o aterrizaban en el aeropuerto de Dallas, pasando por la zona aérea de Fort Worth. Al seguir leyendo, aparecía la reciente confirmación de los militares. La información reflejaba que hubo 10 F-16 en la zona. Entonces, el radar mostró algo más. Durante el tiempo que hay entre las 6 y las 9 y media de la tarde, había en total tres aparatos desconocidos moviéndose por la zona de Stephenville sin transpondedores. Powell sabía que el gobierno obliga a todos los aviones en su espacio aéreo a usar transpondedores. El transpondedor es similar al sistema GPS. Básicamente es una señal de radio que llega a la estación de radar. Ninguno de esos tres aparatos tenía transpondedor y estaban en la misma zona que los testigos. El informe comenzó a hablar de un posible objetivo. Comandante, creo que debería haber esto. Tenemos un avión sin identificar acercándose a la zona de exclusión aérea P-4 de Crawford, Texas. Un avión sin transpondedor se dirige a una de las zonas prohibidas de vuelo más vigiladas de todo Estados Unidos. Uno de los aparatos que vimos en el radar iba directo al rancho Crawford. Viajaba en línea recta. El radar lo localizó hasta en 140 puntos. El rancho Crawford es el equivalente en esta zona a la Casa Blanca. Y hogar del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Durante la noche en la que los testigos informan de un ovni sobrevolando Stephenville, Texas. La información del radar registra 10 F-16 y una misteriosa nave que va directa a la zona de exclusión aérea sobre el rancho Crawford. El rancho Crawford es donde vive George W. Bush, nuestro expresidente. Está al este de aquí a unos 90 kilómetros. La zona de exclusión aérea llega a 5 kilómetros de distancia en todas direcciones. Traspasar esa zona de exclusión es un delito muy serio. Se acerca al área de exclusión P-4 Crawford, Texas. Es muy grave para la seguridad nacional. Si un piloto entra en esa zona o le obligan a aterrizar o le derriban. La nave se dirigía a la versión texana de la Casa Blanca y había 10 F-16 a unos 40 o 60 kilómetros de distancia de esa nave. Y en el radar se ve que ninguno de los F-16 reacciona y la nave desciende. Se desplaza en línea recta a mucha velocidad y en un par de segundos desaparece. Si los F-16 no perseguían a la extraña nave, ¿estaban las Fuerzas Armadas escoltando a un avión que era secreto militar? ¿Por qué lo iban a sacar en una zona tan poblada? Lo harían en el desierto donde nadie lo pudiera ver. ¿Por qué hacerlo aquí? Si era un avión militar y lo pilotaron en zona civil, sería una metedura de pata muy grande de los militares. Tratando de averiguar más acerca de esta extraña nave, Steve Allen y Robert Powell vuelven a consultar la información del radar. Para mí, la velocidad era un asunto muy importante. El radar hace un barrido cada 10 segundos, así que una vez que sé dónde está el objeto y lo localizo otra vez cada 10 segundos, es cuestión de echar cálculos para saber a qué velocidad se movía entre los 10 y los 20 segundos. Concluí que el objeto aceleró hasta unos 3.000 kilómetros por hora y continuó así. después Powell investigó para averiguar el tamaño del aparato. No podía hacerlo con la información del radar porque nada de lo que registra la FAA tiene que ver con las dimensiones. Pero uno de los testigos decía tener algo que quizás podríamos usar. después de que se conociera mi historia un compañero al que conozco de toda la vida me dijo que la noche del 8 de enero vio lo que llamaríamos una nave. dijo que flotaba cerca del suelo y que era muy larga y muy fina y que tenía en el centro como una burbuja. Dijo que era enorme. Dijo que era tan grande como una manzana de la ciudad. Dijo que era algo enorme que hacía cosas raras y que iba muy deprisa. Yo confío plenamente en él. No tiene razones para mentir. Intenté calcular el tamaño de esa nave basándome en la descripción visual de los testigos y en la situación que ocupaba según el radar y basándome en eso poder calcular el tamaño usando la trigonometría. El tamaño aproximado que debía tener era de unos 400 metros por 200. Algo de ese tamaño con el alcance de dos campos de fútbol es como coger un campo de fútbol y hacerlo girar en un poste y ese es el tamaño que tendría esa cosa. La pregunta es ¿ha construido el hombre una nave con esas características? El SR-71 alcanzaba los 3000 kilómetros por hora así que es perfectamente capaz de alcanzar a estas velocidades. El X-15 alcanzaba los 7000 kilómetros por hora. El transbordador espacial alcanzó los 28000 kilómetros por hora o más. Así que hemos construido naves que pueden volar más rápido que esa pero para que puedan hacer lo que vieron los testigos tendría que tener primero mucha energía. La propulsión es lo más difícil. Se necesita muchísima propulsión para que un aparato que mide 200 metros de largo alcance los 3000 kilómetros por hora. Además la ausencia de sonido es intrigante. Como algo que se mueve a esa velocidad no emite ningún sonido de resistencia al aire. Se movía en un silencio total desde donde estábamos. Cuando un avión alcanza la velocidad del sonido Mach 1 se forma una onda en el arco de la nave y esa onda nosotros la percibimos como una explosión sónica. Todo lo que viaje más rápido que la velocidad del sonido sobre todo a poca altura se va a oír. Alguien tendría que haber oído la explosión sónica. Pero todas las informaciones decían que no emitía sonido alguno. El profesor de física y astronomía John Willis estudia las enormes distancias que hay en el espacio exterior. Si hubiese una nave que pudiese viajar a la velocidad de la luz tardaría cuatro años en llegar a sus estrellas más cercanas. Si viajase a menos velocidad como la que alcanzamos en la Tierra con cohetes tardaría cientos de años. Es posible pero tardaríamos generaciones en conseguir algo así. La raza humana aún no ha conseguido transportar personas a esas distancias ni en ese tiempo. Podemos hacer estimaciones sobre cuántos planetas podrían albergar vida pero saber cuándo vamos a poder establecer contacto con una civilización alienígena es algo sobre lo que no se quiere especular. Creo que fuera lo que fuera aquello no era de este planeta a juzgar por su forma de volar y la velocidad a la que viajaba en completo silencio. Lo desconocido es muy intrigante y te deja sin respuestas. Busqué en internet y encontré un artículo de 1890 o 1891 donde ya se hablaba de avistamientos. Había un señor en la prensadora de algodón que había visto un objeto volador extraño. Era muy brillante, lo describió como una bala de algodón en llamas. He visto algodón ardiendo y tiene el mismo color que lo que vimos, así que se parece bastante en lo referente al color de la llama. Eso me dice que ha habido muchos avistamientos por la zona. Ese no fue el único. Sea lo que sea, parece que aparece y desaparece en esta zona. Dos semanas después del avistamiento, el agente Gaitan responde a un aviso en Stephenville. Era tarde, serían las 3 de la mañana cuando escuché un aviso de alarma por radio. Una alarma había saltado en un negocio y como estaba cerca pensé voy a pasarme y a esperar a que vengan los refuerzos para registrar el edificio. Algo llamó mi atención en el cielo. Los colores pasaban del rojo al azul y quizá al verde. Esta vez Gaitan intenta obtener pruebas irrefutables del ovni. Estas cámaras no sirven para captar el cielo sino para coches y matrículas. Pude enfocarla hacia esa cosa y comencé a grabar. Podía verlo a través del monitor de mi coche y era una esfera enorme que parecía flotar. No como la típica estrella. Mucho más grande. Se movía de este a oeste lentamente y no sabía lo que era. Parecía como si palpitara. Parecía como si estuviese hueca. Me quedé ahí grabándola durante 15 o 20 minutos. Las luces no dejaron ni un rastro tras de sí de lo rápido que desapareció. Me fui a casa para ver el vídeo y para mi sorpresa tenía muchas interferencias. por algún motivo el vídeo no se veía con claridad. Aquello también atrajo los titulares de la zona. A pesar de la imagen borrosa el último avistamiento dotó a la investigación de un nuevo objetivo. Estábamos progresando. Todo el mundo sabía lo que había visto. Para entonces cada uno teníamos una tarea designada. Robert analizaba los radares. Yo seguía recogiendo testimonios y había muchos así que estábamos atareados intentando averiguar qué había ocurrido. Pero los militares trataron de poner excusas. Hicieron una campaña de calumnias para cubrirlo todo desacreditando lo que habíamos visto. Los ovnis son un fenómeno que el gobierno no puede explicar. Creo que ellos saben que existen pero no lo pueden explicar y no quieren ese peso en sus espaldas. Nos ridiculizaron por completo con lo que pasó. Nunca nos preguntaron qué vimos. Estaban ocupados inventando excusas. Una tapadera del gobierno sobre el tema de los ovnis es un tema muy complicado y arriesgado de tratar. Si ocurre algo que queda ampliamente registrado y con numerosos testigos y tenemos muy claro lo que ha pasado el gobierno no va a querer implicarse. Quieren ocultar algo que todo el mundo sabe que ha pasado. Probablemente existen documentos clasificados que hablan de ovnis que están ocultos. Así que el fondo de la cuestión es que el gobierno americano no facilita la información que posee. Pero Steve Allen se niega a abandonar su búsqueda de la verdad. su perseverancia da sus frutos cuando recibe una sorprendente llamada. La persona al otro lado de la línea no es otro que el astronauta de la NASA Edgar Dean Mitchell. Hablamos un buen rato por teléfono casi hora y media y le conté lo que había visto. Él sabía de lo que le hablaba. El astronauta del Apolo 14 Edgar Mitchell es un héroe americano. Fue el sexto hombre en caminar por la luna y durante años ha sido muy abierto con el tema de los ovnis. Le interesa mucho el tema y ha hecho investigaciones internas de forma privada con gente de muy arriba. Me contó muchas cosas interesantes sobre lo que la NASA quiere que digan y lo que no quiere que digan. Habló sobre cuando Buzz Aldrin había pisado la luna. dijo que algo aterrizó a un kilómetro de bus. Él informó a Houston y en Houston le dijeron no lo mires no mires hacia allí ni en esa dirección no tengas ningún contacto directo sigue con tu misión olvida cualquier cosa que hayas visto. ¿Y qué ocurrió en la misión del Apolo de Mitchell en 1971? Había visto naves mientras estuvo en el espacio. vio muchas cosas que no eran estrellas ni nada parecido. Vio un OVNI. El doctor Mitchell tiene mucha credibilidad. La NASA no puede controlarle ni el gobierno así que ya no le importa un bledo y cuenta lo que él vio. Creo que todo lo que dice es verdad. Yo sabía que mi historia era real y eso era lo más importante. La sorpresa llegó cuando salió el informe por todo lo que implicaba. Resulta que el radar mostraba algo algo que nunca había visto antes. Fue una sorpresa. Me quedé en shock. Desde que Steve Allen informó por vez primera de haber visto un OVNI sobre Stephenville, Texas la noche del 8 de enero de 2008 más de 100 testigos salieron a la luz para corroborar su historia pero la pregunta era ¿qué había en el cielo aquella noche? Tras meses de recabar declaraciones de los testigos y de analizar informes de radares los datos y los testimonios revelan una anomalía crucial. La velocidad era un tema muy importante decisivo. El hecho de que algo tan grande se pare de pronto y vuelva y le lleve la delantera a dos F-16 es algo muy extraño. El objeto fuese lo que fuese pasó de estar parado a ir a 3000 kilómetros por hora tan solo en dos segundos. Algo que vaya a esa velocidad y se pare por completo como si nada necesitaría mucha fuerza G. El concepto de fuerza G proviene de la ley de la gravedad de Newton una ley que no se puede romper al menos en la Tierra. La fuerza G es básicamente una medida de aceleración. Si estás en un avión que baja pon que crea una fuerza de 2G en ese punto la fuerza que te empuja desde abajo es de dos veces tu peso si es 3G es tres veces tu peso. En los F-16 por ejemplo pueden aguantar hasta 9G con facilidad. Normalmente al llegar a 10G se desmayan. La sangre ya no te llega a la cabeza y ya no puedes controlar el avión. No existe nada que midiendo 200 metros pueda planear acelerar a 3000 kilómetros por hora en dos segundos y de pronto pararse. No conocemos aparatos que puedan hacer eso. Si haces los cálculos tendría que aguantar un impacto de gravedad de 43G en dos segundos morirían todos. Mi conclusión al terminar la investigación en Stephenville fue que fuera lo que fuera ese objeto no fue creado por las fuerzas aéreas. Eso no significa que fuese un objeto extraterrestre. No se puede probar que lo que pasó en Stephenville fuera extraterrestre. aún así puedo asegurar que no era nada que se hubiese fabricado en la tierra. Cuando salió el informe me sentí satisfecho. Contaba exactamente lo que habíamos visto. Mira eso. La localización exacta la misma hora todo estaba ahí. Yo sabía que había visto algo extraño pero había gente que no nos creía y me sentí respaldado al ver que haría evidencias. Corroboramos la investigación con tres controladores de tráfico aéreo de la FAA. Les preguntamos por favor mirad este informe ¿encontráis algún error en el informe? Y ninguno encontró ni un solo fallo. Al final el informe de Powell resultó ser demasiado bueno. Siguiendo un consejo de las fuerzas aéreas la FAA endureció la normativa para acceder a la información de los radares. Después del informe Stephenville cuando volví a solicitar información de los radares a la FAA amparándome en la ley por la libertad de la información se negaron a dármela alegando que podría ser una amenaza para la seguridad del espacio aéreo que yo tuviera esa información. Puede que fuese una imprudencia enviarnos toda esa información y seguramente lo fue pero respaldó lo que vimos. no creo que vayan a cometer ese error dos veces. Por su parte los militares siguieron negando que hubiera algún objeto sobrevolando el espacio aéreo de Stephenville. Entonces el 23 de octubre de 2008 más de nueve meses después del primer avistamiento OVNI una multitud de aficionados llenaba las gradas del campo de fútbol del instituto. Estaban celebrando un partido y de pronto el OVNI o lo que fuera se detuvo por encima del estadio. Green 72 La nave se situó justo encima y todo el partido se detuvo. Primero pararon los jugadores y el árbitro siguió mirando el partido hasta que vio que todos miraban hacia arriba. Todo el mundo lo vio desde las gradas y desde el campo. Cientos tal vez miles de personas viendo lo mismo es algo real no es ninguna alucinación. Para Steve Allen y Lee Roy Gaitan la vida no volverá a ser igual. Desde aquel 8 de enero y los otros acontecimientos mi vida ha cambiado. Mis creencias han cambiado. Ahora creo que puede haber vida fuera de este planeta y espero que antes de morir pueda llegar a saber la explicación de lo que vi. Sabía que iba a cambiar mi vida. Sabía que es algo que no todo el mundo tiene la suerte de ver y que yo soy muy afortunado por haberlo visto. Creo que hay vida en otros universos o galaxias o sistemas solares. Tienes que ser muy estrecho de miras para pensar que somos los únicos seres que existen. Y la búsqueda de la verdad de Steve Allen aún no ha terminado. Espero sinceramente volver a verlo de nuevo. Quiero saber lo que es. Ahora miro el cielo mucho más a menudo. Esto es Teorías de la conspiración. No, 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 no. Cenas de habitantes de un norteño pueblo de Texas afirman haber visto un ovni y está teniendo repercusión internacional. Cada vez más y más testigos salen a la luz pública. Tenemos a unas 100 personas aproximadamente que han visto algo relacionado con este ovni. Hubo muchos testigos creíbles y avistamientos y todos en la misma zona. El gran número de testigos desata la histeria mediática. Numerosos testigos afirman haber visto en el cielo lo que parecía ser un grupo de luces misteriosas en Stephenville. Y bajo la mirada de los medios el ejército revela nueva información. Finalmente los militares dieron a conocer un informe en el que se decía que efectivamente tenían 10 F-16 en la zona. eso me preocupó bastante. Sentí como una traición el que hubiesen esperado tanto tiempo en contarlo. Obviamente trataban de ocultar algo, estaban encubriéndolo. Si fuese algo relativo a la defensa nacional entiendo que no me lo cuenten a mí ni a nadie. Solo tendrían que haber dicho es un aparato nuestro ya está y no se hable más. Pero la respuesta del gobierno de los Estados Unidos para avistamientos ovni ha sido firme durante décadas. La periodista de investigación Leslie Kane ha pasado los últimos 10 años documentando avistamientos de ovnis por todo el mundo. En los años 50 las fuerzas aéreas fundaron un programa llamado Proyecto Libro Azul cuyo propósito era recibir avisos de los ciudadanos sobre avistamientos de ovnis. En el Proyecto Libro Azul eran expertos en ridiculizar a la gente y en buscar explicaciones a casos especialmente absurdos. Básicamente eran las relaciones públicas de las fuerzas aéreas para banalizar el tema de los misteriosos ovnis. Los militares cerraron el Proyecto Libro Azul en 1970. En el caso de Stephenville las fuerzas aéreas declararon que los testigos fueron engañados por una ilusión óptica. Dijeron que había sido el reflejo de un avión de pasajeros a gran altura. Ni siquiera ellos son capaces de creerse esa estupidez. Otra de las explicaciones que ofrecieron fue la de las nubes lenticulares, nubes estáticas en forma de lentes gigantes a gran altura. Las nubes no van con dos F-16 persiguiéndolas. Era completamente absurdo. El investigador de MUFON Robert Powell presionó a las fuerzas aéreas para conseguir respuestas. Sin negar ya la presencia de los F-16 ¿qué más sabían los militares? Lo primero que pensé fue intentar conseguir información de los radares, así que envié peticiones de libertad de información a todas las bases militares en un 3 de la mañana cuando escuché un aviso de alarma por radio. Una alarma había saltado en un negocio. y como estaba cerca pensé voy a pasarme y a esperar a que vengan los refuerzos para registrar el edificio. Algo llamó mi atención en el cielo. Los colores pasaban del rojo al azul y quizá al verde. Esta vez Gaitan intenta obtener pruebas irrefutables del OVNI. Estas cámaras no sirven para captar el cielo sino para coches y matrículas. pude enfocarla hacia esa cosa y comencé a grabar. Podía verlo a través del monitor de mi coche y era una escena enorme que parecía flotar no como la típica estrella mucho más grande se movía de este oeste lentamente y no sabía lo que era parecía como si palpitara parecía como si estuviese hueca me quedé ahí grabándola durante 15 o 20 minutos las luces no dejaron ni un rastro tras de sí de lo rápido que desapareció me fui a casa para ver el vídeo y para mi sorpresa tenía muchas interferencias por algún motivo el vídeo no se veía con claridad aquello también atrajo los titulares de la zona a pesar de la imagen borrosa el último avistamiento dotó a la investigación de un nuevo objetivo estábamos progresando todo el mundo sabía lo que había visto para entonces cada uno teníamos una tarea designada Robert analizaba los radares yo seguía recogiendo testimonios y había muchos así que estábamos atareados intentando averiguar qué había ocurrido pero los militares trataron de poner excusas hicieron una campaña de calumnias para cubrirlo todo desacreditando lo que habíamos visto los ovnis son un fenómeno que el gobierno no puede explicar creo que ellos saben que existen pero no lo pueden explicar y no quieren ese peso en sus espaldas nos ridiculizaron por completo con lo que pasó nunca nos preguntaron qué vimos estaban ocupados inventando excusas una tapadera del gobierno sobre el tema de los ovnis es un tema muy complicado y arriesgado de tratar si ocurre algo que queda ampliamente registrado y con numerosos testigos son un fenómeno un fenómeno que el gobierno no puede explicar creo que ellos saben que existen pero no lo pueden explicar y no quieren ese peso en sus espaldas nos ridiculizaron por completo con lo que pasó nunca nos preguntaron qué vimos estaban ocupados inventando excusas una tapadera del gobierno sobre el tema de los ovnis es un tema muy complicado y arriesgado de tratar si ocurre algo que queda ampliamente registrado y con numerosos testigos y tenemos muy claro lo que ha pasado el gobierno no va a querer implicarse quieren ocultar algo que todo el mundo sabe que ha pasado probablemente existen documentos clasificados que hablan de ovnis que están ocultos así que el fondo de la cuestión es que el gobierno americano no facilita la información que posee pero Steve Allen se niega a abandonar su búsqueda de la verdad su perseverancia da sus frutos cuando recibe una sorprendente llamada la persona al otro lado de la línea no es otro que el astronauta de la NASA Edgar Dean Mitchell hablamos un buen rato por teléfono casi hora y media y le conté lo que había visto él sabía de lo que le hablaba el astronauta del Apolo 14 Edgar Mitchell es un héroe americano fue el sexto hombre en caminar por la luna y durante años ha sido muy abierto con el tema de los ovnis le interesa mucho el tema y ha hecho investigaciones internas de forma privada con gente de muy arriba me contó muchas cosas interesantes sobre lo que la NASA quiere que digan y lo que no quiere que digan habló sobre cuando Bush Aldrin había pisado la luna dijo que algo aterrizó a un kilómetro de Bush él informó a Houston y en Houston le dijeron no lo mires no mires hacia allí ni en esa dirección no tengas ningún contacto directo sigue con tu misión olvida cualquier cosa que hayas visto ¿y qué ocurrió en la misión del Apolo de Mitchell en 1971? había visto naves mientras estuvo en el espacio vio muchas cosas que no eran estrellas ni nada parecido vio un ovni el doctor Mitchell tiene mucha credibilidad la NASA no puede controlarle ni el gobierno así que ya no le importa un bledo y cuenta lo que él vio creo que todo lo que dice es verdad yo sabía que mi historia era real y eso era lo más importante la sorpresa llegó cuando salió el informe por todo lo que implicaba resulta que el radar mostraba algo algo que nunca había visto antes fue una sorpresa me quedé en shock desde que Steve Allen pero no quería que hablase de ello porque pensaba que la gente creería que estábamos locos pero los hombres somos así tienes que contarlo y hacer lo contrario de lo que te dice tu mujer si hubiese estado yo solo no habría dicho nada pero como éramos tres pensé necesito hablar de ello y esperaba que más gente lo hubiera visto no dormí ni media hora esa noche no podía dormir pensando en lo que nos había pasado a la mañana siguiente llamé al aeropuerto de Stephenville en Texas soy piloto y la gente del aeropuerto me conoce saben que puedo ser muchas cosas pero no soy un mentiroso y no me invento historias así que se interesaron en lo que les conté llamaron a la torre de Fort Worth que es donde está el radar para ver si había algo fuera de lo normal por la zona intentaron conseguirme respuestas pero no encontraron nada eso me resultó muy extraño a continuación llamé al periódico para ver si alguien les había llamado o había visto algo cuando le conté a la periodista lo que vi era la primera vez que ella escuchaba algo así creyó que mi historia era creíble y decidió publicarlo la respuesta supera todas las expectativas de Steve mucha más gente había visto lo mismo pero a la mayoría de la gente no le gusta toda la atención mediática no querían que mencionasen sus nombres hablé con muchos para que lo hicieran público ya que yo lo estaba haciendo y les pedí apoyo y uno de ellos se animó en la noche del 8 de enero de 2008 en las afueras de Stephenville Texas Steve Allen y un grupo de amigos vieron como aviones militares perseguían unas luces extrañas pero no fueron los únicos testigos de este misterioso suceso llamé al periódico local hablé con la redactora y le conté lo que vimos me preguntó si podía publicar un artículo y le dije asegúrate de poner mi teléfono por si alguien que lo haya visto me quiere llamar hablé con unas 60 personas solo el primer día me dieron sus nombres y direcciones me contaron lo que vieron traté de obtener todos los detalles que pude y les pregunté ¿daríais la cara? la mayoría no quiere hablar en público pero un policía del condado Leroy Gaitan da un paso al frente información finalmente los militares dieron a conocer un informe en el que se decía que efectivamente tenían 10 F-16 en la zona eso me preocupó bastante sentí como una traición el que hubiesen esperado tanto tiempo en contarlo obviamente trataban de ocultar algo estaban encubriéndolo si fuese algo relativo a la defensa nacional entiendo que no me lo cuenten a mí ni a nadie solo tendrían que haber dicho es un aparato nuestro ya está y no se hable más pero la respuesta del gobierno de los Estados Unidos para avistamientos ovni ha sido firme durante décadas la periodista de investigación Leslie Kane ha pasado los últimos 10 años documentando avistamientos de ovnis por todo el mundo en los años 50 las fuerzas aéreas fundaron un programa llamado proyecto libro azul cuyo propósito era recibir avisos de los ciudadanos sobre avistamientos de ovnis en el proyecto libro azul eran expertos en ridiculizar a la gente y en buscar explicaciones a casos especialmente absurdos básicamente eran las relaciones públicas de las fuerzas aéreas para banalizar el tema de los misteriosos ovnis los militares cerraron el proyecto libro azul en 1970 en el caso de Stephenville las fuerzas aéreas declararon que los testigos fueron engañados por una ilusión óptica dijeron que había sido el reflejo de un avión de pasajeros a gran altura ni siquiera ellos son capaces de creerse esa estupidez otra de las explicaciones que ofrecieron fue la de las nubes lenticulares nubes estáticas en forma de lentes gigantes a gran altura las nubes no van con dos F-16 persiguiéndolas era completamente absurdo el investigador de MUFON Robert Powell presionó las fuerzas aéreas para conseguir respuestas sin negar ya la presencia de los F-16 que más sabían los militares lo primero que pensé fue intentar conseguir información de los radares así que envié peticiones de libertad de información a todas las bases militares en un radio de unos 100 kilómetros de Stephenville en cada uno de los casos la respuesta fue no tenemos información relativa a su petición ¿qué significa eso? no es ni sí ni no enseguida pensé me pregunto si podría obtener información de la FAA para verificar lo que han visto los testigos la administración federal de aviación facilitó informes completos de los radares de un aeropuerto cerca de Stephenville no creo que supieran este planeta a juzgar por su forma de volar y la velocidad a la que viajaba en completo silencio lo desconocido es muy intrigante y te deja sin respuestas busqué en internet y encontré un artículo de 1890 o 1891 donde ya se hablaba de avistamientos había un señor en la prensadora de algodón que había visto un objeto volador extraño era muy brillante lo describió como una bala de algodón en llamas he visto algodón ardiendo y tiene el mismo color que lo que vimos así que se parece bastante en lo referente al color de la llama eso me dice que ha habido muchos avistamientos por la zona ese no fue el único sea lo que sea parece que aparece y desaparece en esta zona dos semanas después del avistamiento el agente Gaitan responde a un aviso en Stephenville era tarde serían las 3 de la mañana cuando escuché un aviso de alarma por radio una alarma había saltado en un negocio y como estaba cerca pensé voy a pasarme y a esperar a que vengan los refuerzos para registrar el edificio algo llamó mi atención en el cielo los colores pasaban del rojo al azul y quizá al verde esta vez Gaitan intenta obtener pruebas irrefutables del ovni estas cámaras no sirven para captar el cielo sino para coches y matrículas pude enfocarla hacia esa cosa y comencé a grabar podía verlo a través del monitor de mi coche y era una escena enorme que parecía flotar no como la típica estrella mucho más grande se movía de este a oeste lentamente y no sabía lo que era parecía como si palpitara parecía como si estuviese hueca me quedé me quedé ahí grabándola durante 15 o 20 minutos las luces no dejaron ni un rastro tras de sí de lo rápido que desapareció me fui a casa para ver el vídeo y para mi sorpresa tenía muchas interferencias del aparato no podía hacerlo con la información del radar porque nada de lo que registra la FAA tiene que ver con las dimensiones pero uno de los testigos decía tener algo que quizás podríamos usar después de que se conociera mi historia un compañero al que conozco de toda la vida me dijo que la noche del 8 de enero vio lo que llamaríamos una nave dijo que flotaba cerca del suelo y que era muy larga y muy fina y que tenía en el centro como una burbuja dijo que era enorme dijo que era tan grande como una manzana de la ciudad dijo que era algo enorme que hacía cosas raras y que iba muy deprisa yo confío plenamente en él no tiene razones para mentir intenté calcular el tamaño de esa nave basándome en la descripción visual de los testigos y en la situación que ocupaba según el radar y basándome en eso poder calcular el tamaño usando la trigonometría el tamaño aproximado que debía tener era de unos 400 metros por 200 algo de ese tamaño con el alcance de dos campos de fútbol es como coger un campo de fútbol y hacerlo girar en un poste y ese es el tamaño que tendría esa cosa la pregunta es ¿ha construido el hombre una nave con esas características? el SR-71 alcanzaba los 3000 kilómetros por hora así que es perfectamente capaz de alcanzar a estas velocidades el X-15 alcanzaba los 7000 kilómetros por hora el transbordador espacial alcanzó los 28000 kilómetros por hora o más así que hemos construido naves que pueden volar más rápido que esa pero para que puedan hacer lo que vieron los testigos tendría que tener primero mucha energía la propulsión es lo más difícil se necesita muchísima propulsión para que un aparato que mide 200 metros de largo alcance los 3000 kilómetros por hora además la ausencia de sonido es intrigante como algo que se mueve a esa velocidad no emite ningún sonido de resistencia al aire se movía en un silencio total desde donde estábamos cuando un avión alcanza la velocidad del sonido Mach 1 la seguridad del espacio aéreo que yo tuviera esa información puede que fuese una imprudencia enviarnos toda esa información y seguramente lo fue pero respaldó lo que vimos no creo que vayan a cometer ese error dos veces por su parte los militares siguieron negando que hubiera algún objeto sobrevolando el espacio aéreo de Stephenville entonces el 23 de octubre de 2008 más de 9 meses después del primer avistamiento ovni una multitud de aficionados llenaba las gradas del campo de fútbol del instituto estaban celebrando un partido y de pronto el ovni o lo que fuera se detuvo por encima del estadio Green 72 la nave se situó justo encima y todo el partido se detuvo primero pararon los jugadores y el árbitro siguió mirando el partido hasta que vio que todos miraban hacia arriba todo el mundo lo vio desde las gradas y desde el campo cientos tal vez miles de personas viendo lo mismo es algo real no es ninguna alucinación para Steve Allen y Lee Roy Gaitan la vida no volverá a ser igual desde aquel 8 de enero y los otros acontecimientos mi vida ha cambiado mis creencias han cambiado ahora creo que puede haber vida fuera de este planeta y espero que antes de morir pueda llegar a saber la explicación de lo que vi sabía que iba a cambiar mi vida sabía que es algo que no todo el mundo tiene la suerte de ver y que yo soy muy afortunado por haberlo visto creo que hay vida en otros universos o galaxias o sistemas solares tienes que ser muy estrecho de miras para pensar que somos los únicos seres que existen y la búsqueda de la verdad de Steve Allen aún no ha terminado espero sinceramente volver a verlo de nuevo quiero saber lo que es ahora miro el cielo mucho más a menudo esto es teorías de la conspiración steve contacta con la mutua lufo network conocida como mufon una de las organizaciones más antiguas y complejas en la investigación de ovnis de todo estados unidos ellos envían steven bill al director de investigaciones robert powell para investigar el caso lo primero que tratamos de determinar fue podría ser un avión alguien volando con las luces puestas podría ser una estrella no estamos hablando de hombrecillos verdes y grises hablamos de un suceso un objeto volador no identificado que nadie podía reconocer y como científico debes investigarlo solo en unos días la investigación da con 17 testigos que corroboran la versión de steve allen funcionarios hombres de negocios agentes de la ley muchos testigos diferentes lo que hacía de steven bill un suceso único de avistamiento ovni no era solo que hubiese 17 testigos sino que cada uno lo vio en momentos diferentes sobre un árbol y sobre otros lugares en un intervalo de tiempo de media hora así que no era un solo avistamiento en común era algo extraordinario de pronto otro testigo de peso da un paso al frente cuestionando la versión de los militares de que no había nada raro sobrevolando steven bill la noche del 8 de enero de 2008 la noche del 8 de enero uno de mis agentes estaba en el centro cerca del juzgado del condado aquí en steven bill y me contó y me contó que vio un objeto enorme le pregunté y dijo que pensó que era un avión a punto de estrellarse dijo que vio el contorno la silueta y también unas luces no tardó en darse cuenta de que no era un avión porque pasó de estar horizontal a ponerse en vertical cerca del juzgado y luego se fue hacia el este apuntó su radar hacia esa dirección no iba muy rápido a unos 30 kilómetros por hora debido a mi experiencia de vuelo conozco la última tecnología en la industria aeronáutica y sus características por supuesto el gobierno tiene los mejores aparatos y se sabe los modelos que tienen y los que no quizás lleven algo en secreto pero no creo que tengan algo parecido a esto como ingeniero aeroespacial el doctor Wallace Fowler estudia diseño aeronáutico y pruebas de vuelo en cada uno de los casos la respuesta fue no tenemos información relativa a su petición ¿qué significa eso? no es ni sí ni no enseguida pensé me pregunto si podría obtener información de la FAA para verificar lo que han visto los testigos la administración federal de aviación facilitó informes completos de los radares de un aeropuerto cerca de Stephenville no creo que supieran para qué era esa información así que logramos que nos la dieran sin decirles lo que estábamos haciendo el radar daba información detallada de la actividad que hubo en el cielo la noche del 8 de enero de 2008 era una oportunidad única para corroborar lo que vieron los testigos una persona puede mentir pero un radar no Powell comienza descartando lo obvio había aviones comerciales en el informe la mayoría a gran altura eran los que despegaban o aterrizaban en el aeropuerto de Dallas pasando por la zona aérea de Fort Worth al seguir leyendo aparecía la reciente confirmación de los militares la información reflejaba que hubo 10 F-16 en la zona entonces el radar mostró algo más durante el tiempo que hay entre las 6 y las 9 y media de la tarde había en total tres aparatos desconocidos moviéndose por la zona de Stephenville sin transpondedores Powell sabía que el gobierno obliga a todos los aviones en su espacio aéreo a usar transpondedores el transpondedor es similar al sistema GPS básicamente es una señal de radio que llega a la estación de radar ninguno de esos tres aparatos tenía transpondedor y estaban en la misma zona que los testigos el informe comenzó a hablar de un posible objetivo comandante creo que debería ver esto tenemos un avión sin identificar acercándose a la zona de exclusión aérea P4 de Crawford Texas un avión sin transpondedor se dirige a una de las zonas prohibidas de vuelo más vigiladas de todo Estados Unidos uno de los aparatos que vimos en el radar iba directo al rancho Crawford viajaba en línea recta el radar lo localizó hasta en 140 puntos el rancho Crawford es el equivalente en esta zona a la Casa Blanca vamos a buscar abktóra de la Casa Blanca de la Casa Blanca en esta zona parajam la Casa Blanca